Porque ella nos está compartiendo imágenes a través de sus redes sociales. Hablamos de Tonka Tomy, que está ya en donde disfrutando de la Semana de la Moda, nada más ni nada menos que en París. En París, hombre. Una gran amiga que es empresaria y también asesora de moda, Sarika Rodrik, están visitando París en esta Semana de la Moda y presenciando desfiles de las marcas número uno a nivel mundial. Así que es un evento donde yo esperaba, yo dije, cuando vi las primeras imágenes, dije, ¿qué será que Tonka va a desfilar? Porque hoy en día uno ya, Tonka puede ser, le da perfecto el perfil, sabemos que podría ser, pero no. En este caso está acompañando a Sarika Rodrik. Están trabajando y también están disfrutando un poquito de este destino maravilloso que en las postales que ella comparte se ve, tiene unas fotos preciosas con la Torre Eiffel detrás o fotos en los hoteles de París, donde ya con tan solo ver la ventana, uno identifica el destino en el que está. Espectacular. Divino. Bueno, Sarika Rodrik ha sido compañera de Tonka desde la época del Festival de Viña. Así es. Siempre han sido muy amigas y con pinches de cierta manera, y la ha acompañado en toda su carrera. Y de los desfiles de moda también. Sí, cuando ya estaban las pasarelas. Y ahora como que la invita a esta participación, donde van con peluquero, porque es una producción gigante. ¡Ay, maravilloso! Maravilloso. Estamos viendo algunas imágenes. Una invitación así como, vamos a ver esto, no, alguna producción gigante. Obvio. Estaba viendo, no sé si, esta semana, de hecho me encontré con imágenes en redes sociales, donde los diseñadores están siendo mucho más osados y atrevidos en sus propuestas en los desfiles. Entonces, no sé si exactamente fue en el de París, pero sí fue en algún escenario también principal de respecto a la moda, porque había pasadas en donde salían los modelos y, como que por arte de panche, yo me imagino que tendrían hilos transparentes. Iban quitándole la ropa mientras iban desfilando. No es que ellos se la sacaban. Se les desprendían las ropas y quedaban con otro look diferente. Está espectacular eso. Y también hubo otro fin de desfile, también de una diseñadora, también súper moderna, en donde al final del desfile es en que se cae el fondo de la pasarela y como que descubren todo el back que tenían detrás, modernado claramente, pero me encantan estas propuestas mucho más atrevidas y que también se acerca mucho a lo que podemos ver en la semana de la moda en París. ¡Qué lindo! Mira, me gusta muchísimo porque es tan limpio, es tan minimalista. Sí, esa es la palabra. Es tan minimalista, mira qué belleza. Tremenda pasarela. Qué belleza. Bueno, haber sabido que Tonka iba, pues me ponía de acuerdo con ella y me escribieron, me escribió a una agencia de comunicaciones, sí, de Brasil, porque tienen su casa matriz en París, se comunican con Brasil, Brasil me escribe y yo pensando que era para el desfile de acá, Fashion Week de acá, y me dice, no, pero es que es el de París, y yo, mi amor, pero tienes que estar allá, allá. Ok. No hay mucho tiempo para organizar este viaje. You know, pero bueno, lamentablemente, así que ahora para el próximo, con más tiempo, esto se planificó todo. Qué buena oportunidad, por supuesto. Increíble, es muy buena la oportunidad. Lo bueno es que Tonka ha tenido tiempo para recorrer carretera austral. Sí. París, en este caso. Ajá. Mauricio, usted siempre ha dicho que París se recorre caminando. Gracias. París es una ciudad para enamorarse de ella, pero hay que saber conocerla, porque... Caminando. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tú te puedes demorar una hora en una cuadra, y vas descubriendo cosas y cosas, pero cada sector, los puentes tienen algo, las escaleras tienen algo, esa construcción circular de la ciudad, que de hecho está rodeada por el periférico, que es como la circunvalación América del Puce, pero París es una ciudad hecha en un círculo, donde todo confluye y converge hacia el Arco del Triunfo, y el Arco del Triunfo es como el centro, y la verdad es que es una cosa fantástica. París, para mí, para mi gusto, es la ciudad luz, es la ciudad más linda que hay en Europa. ¿Es la ciudad del amor o no? Es la ciudad del amor, pero hay ciudades maravillosas, Praga, a mí no, fíjate. Dicen que Venecia es la ciudad del amor. Son ciudades espectaculares, pero para mí París es lo más lindo que hay. Mira, a mí no me pasa eso. ¿A mí cuál te gusta? ¿No te pasa eso? No me pasa eso con París por un tema cultural, como un tema de la idiosincrasia del francés, no me conecto, no me conecto con que son como parcos, como... No sé si todo, obviamente esto es una cosa burda lo que estoy diciendo, pero prefiero, claro, prefiero lo que pasa en Italia, lo que pasa en Portugal, lo que pasa en Grecia, que es más el sentido del humor, más encantador, es más light. París es súper serio, es frío. No, y si te vas al barrio latino. Deja que un francés te invite a cenar y te diga que él va a cocinar el mismo. Bueno, nunca he conocido un francés, claro. Y vas a cambiar de opción. Claro, no, pero no me inspira romanticismo, no. No tiene la apariencia de ser, antes, acuérdate, que es pelada a los franceses. Yo soy más hippie, ya, déjémoslo así, yo soy más hippie. Pero acuérdate que antes pelada a los franceses porque decían que inventaron el perfume porque no se bañaban. ¿O acuérdate de la historia que había con los franceses? Es un poco verdad, amigo, ¿no? Sí. No sé, no es mi experiencia. Yo te he tenido la oportunidad de estar varias veces en distintas educativas. Pero tú no has tenido la oportunidad de estar con franceses, o si no, con francesas. Con francesas, supongo. Y franceses, yo estuve trabajando para el Mundial, tuve dos meses y medio. Sí, pero decían que los franceses eran pasaditos a... Pero decían y eso era un poquito... Burdo. ...de mito y la verdad es que cuando tú empiezas a estereotipar a la gente... No, por eso digo, no fue mi intención. Hay barrios, mira, hay lugares... Pero que no hay olor. De partida, Farid, una ciudad que vive 24 horas del día, salvo que ellos tienen... Son muy estrictos porque allá los sindicatos son muy fuertes en los horarios de trabajo. Ellos trabajan 6 horas diarias. Y vas a muchos restaurantes que hay ciertas horas en que está cerrada y la cocina está cerrada, la cocina no te atienden. Sin embargo, tienen un sistema en que siempre vas a encontrar algo que esté abierto y que esté con vida. A mí, no sé, a mí París es una ciudad que me fascina. Pero el taxista se enoja y ya te toca la bocina y... Bueno, entonces no hay, entonces no hay, entonces no hay el Medio Oriente. No, por eso te digo, es distinto... Cuando haya el Medio Oriente va a llamar París. Y el Pucho, no sé, me pasan, me conecto con otras cosas de... Yo creo que hay que vivir la ciudad, hay que recorrer la ciudad, hay que vivirla, hay que disfrutarla sin mirar mucho más quién está al lado. Porque me parece, y concuerdo un poco con Mauricio, con lo que dijo al principio... Un poco. Un poco, no se ha sorprendido del puesto de Andrés Valle. Un poco. Un poco, es que este puesto, el de Andrés, tiene eso, la contradicción. ¿Qué Andrés? ¿Qué Andrés? Carner. Carner. Carner, pero sí, tiene muchos detalles, tiene muchos lugares maravillosos. Arquitectura maravillosa. Tú caminas y es que es interminable la belleza de la ciudad, o sea, todo lo que puedes ver. Lo que puedes disfrutar. Yo solo dije que no me inspiraba el romanticismo, nada más. Los campos delicios es una cosa que no tiene... Obvio que es lo más maravilloso del mundo, obvio. Cuando tú vas caminando en los campos delicios y te encuentras con el Arco del Triunfo, después llegas al otro arco y a tu izquierda está... Y además, en la noche tú entras a cualquier restaurante grande o chico, o esta luz tenue, que cuando Mauricio dice es la ciudad de la luz, pues para mí es de la luz tenue. Eso ya, para mí, es romántico. Magico. En cualquier parte. Vámonos a otra parte del mundo.